Hola, ¿qué tal amigos? Luis Fondo de Ventas y Negocios.com con el siguiente video de capacitación. El día de hoy te voy a dar dos secretos, dos cosas que tú puedes hacer para superar, eliminar el temor, el miedo a la presentación, a dar una presentación o a la prospección. Escucha bien, dos cosas que tú puedes hacer para eliminar ese temor, ese miedo, de salir a prospectar y dar una presentación. La razón por la cual estoy haciendo este video es porque recibí un mensaje de una persona que ingresó a mi programa de coaching, me envió un email y ella dice lo siguiente, Luis, es normal que me dé miedo salir a prospectar así apenas esté comenzando en mi negocio. Y sigue, porque te cuento que he conseguido unos datos y a veces llamo al prospecto, pero a la hora de salir a dar una presentación, me da un miedo terrible. ¿Es normal? Bueno, te digo una cosa, o sea, claro que sí es normal, definitivamente. Es más, si no tuvieras temor y miedo, cuando estás comenzando en tu negocio multidel, no eres una persona normal, con eso te digo todo. ¿Muy bien? Al menos de que seas una persona que ya tenga mucha experiencia en el área de venta, de venta directa, esta importante tarea de la prospección, te garantizo, da mucho temor, da mucho miedo. Y la presentación también, ambas cosas, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes, pero siempre hay un miedo, hay un temor asociado. Me trae muchos recuerdos. Cuando yo empecé, cuando yo empecé, recuerdo yo gráficamente, como si fuera ayer, cuando yo salí a dar mi primera presentación, Mercado Frío, una casa como a cinco minutos aquí donde yo vivo, y cuando yo voy a mi presentación, mira, yo pasé por el frente de esa casa como tres veces con el carro, yo pasaba como para que no me vieran, te lo garantizo. O sea, la segunda vez yo miraba y yo, ojalá no estén, ojalá no estén en la casa. Hasta que cuando yo estacioné el carro, después de la tercera vez que paso por ahí yo, o sea, Luisa, no seas cobarde, hermano, piensa en qué es lo que tú vas a hacer en tu meta, en tu visión, ¿verdad? Pero yo estaba en ese carro y era sufriendo. Yo me tapaba los ojos, yo respiraba. Te lo juro, porque así estaba yo estresado. Y agarro mis cosas, mi maletín, y voy a la casa y toco la puerta. Bueno, tenían un timbre, pero toco la puerta y nadie contesta. Y yo, gracias, Dios mío, gracias. Así estaba. La segunda vez nadie contesta. La tercera, hermano, yo dije, Dios mío, gracias a Dios. Y me salí de ahí corriendo. Me notó mi carro, llegué a mi casa. Así fue la primera experiencia cuando yo salí a dar mi primera presentación. La segunda, la tercera, no recuerdo para nada. Pero se fue y es muy normal. Y para tú superar, ¿ok? Para tú superar ese obstáculo tan grande, ¿ok? Te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Porque te voy a confesar. Cuando yo tenía las dudas de mi negocio con respecto a mi negocio, era cuando estaba activamente haciendo la tarea de la prospección. Cuando yo estaba prospectando es cuando yo decía, Luis, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuando yo estaba por aquí trabajando buscando prospectos, es cuando me entraban las dudas. ¿Por qué no te buscas un negocio? ¿Qué es lo que estás haciendo? Eso era lo que yo pensaba. Y sabes una cosa? Que este negocio no se trata de ti, sino se trata de las personas que tú vas a traer al negocio. Gracias a Dios yo tenía una visión. Ya yo sabía que para yo edificar y monetizar mi negocio en la venta directa, yo iba a tener que traer personas al negocio. Este negocio no se trata de mí. O sea, yo soy una persona que tengo un nivel bueno de entendimiento, educación, veo las cosas claras, y sin embargo prospectar se me hace difícil. Imagínate cuando yo traigo un señor y una señora que a lo mejor no han tenido las oportunidades que yo he tenido. A lo mejor no ven las cosas tan claras como yo las veo. Pues se les va a hacer diez veces más difícil a ellos. Y no es justo traer a una persona al negocio a que sufran igual que yo o más que yo. Y eso era lo que me mantenía a mí en firme, en obligarme a mí. Tú vas a tener que salir a prospectar y lo vas a tener que hacer a un nivel de maestro. Vas a tener que convertirte en maestro. Vas a tener que sacar una maestría en la prospección. Y la única manera que tú lo puedes hacer es teniendo un conocimiento y teniendo una experiencia sobre la prospección. Y te digo una cosa, que ese es el segundo componente. Para poder eliminar el miedo, tienes tú que entender la definición, definir el origen del temor, aplicada a la venta directa, aplicada al multinivel. ¿De dónde proviene ese miedo? Porque no eres cobarde, ese temor de dónde viene. Y ya lo he mencionado ya muchas veces, falta de conocimiento, falta de experiencia. Para que esta joven supere el miedo de la prospección, la presentación, mi trabajo es como coach entregarle información específica a través de mi programa de coaching del propósito de la prospección presencial, del objetivo de la prospección presencial. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Porque es como que si yo fuera Steven Spielberg y ella fuera a lo mejor una actriz y eso es acción, ella también va a tener que practicar. Tú vas a tener que practicar con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tu novia, con las personas que viven en tu casa. Ya teniendo la información y el conocimiento, tienes que practicar como si esto fuera un guión. Vas a tener que empezar a decir las cosas como yo te enseño. Y después que ya tengas el conocimiento, vas a tener que hacer ahora lo más difícil, salir al campo de batalla y empezar a obtener la experiencia de hacerlo. Y la primera 10 veces se te va a hacer sumamente difícil y lo vas a tener que hacer 10 veces más en la segunda semana, 10 veces más, 10 veces más. Y no puedes parar hasta que se te haga fácil de hacerlo. Porque cuando llegues ahí, que te garantizo va a ser en dos meses máximo, ya tienes un nivel de maestro en la prospección. Ya tienes un nivel de maestría en la prospección que es información que el 99% de toda la industria no tiene. Y eso tiene mucho valor. Y eso tiene mucho, eso es oro puro. Y eso te va a ayudar muchísimo. Porque cuando empiezas a hacer el marketing de tu conocimiento, de tus habilidades, esa es la mejor herramienta para patrocinar a una persona tu negocio. Te lo garantizo. Regresando al tema. Entonces, recuérdate, para superar el miedo, el temor, el negocio no se trata de ti, se trata de las personas que tú vas a traer al negocio. Muy bien. Y la otra es entender el origen del temor. Falta de conocimiento, falta de experiencia. Si te da miedo es porque no tienes conocimiento, o si tienes el conocimiento y ya sabes que es lo que tienes que hacer, es falta de salir al campo de batalla y ejecutar y trabajar. Muy bien. Si quieres convertirte en un experto, si quieres tener un nivel de maestría, ingresa a mi programa de coaching. También puedes inscribirte aquí en mi blog. Visita mi página de FAN en Facebook, canal de YouTube. Se despide de ti, Luis Font. Seguimos en contacto. Bye bye.